Música Bueno, ahora voy a hacer un cante por alegría de Cate Ole, esa es la alegría Música Amor 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 desde mi ventana y a la misma hora yo estaba soñando con otra persona y a la misma hora A mí me está pasando y aquí estaba enamorado Pero un paso del tiempo nos siguió descarriendo de los malos momentos que han pasado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hablos, señor! ¡Qué bonito! ¡Vole, Jorge! ¡Esa guitarra! ¡Vole, Jorge! 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 ¡Vole, Jorge!